¡Oh, no! ¡El comedor está en llamas! ¡Y Carrie se ve enferma! ¡Ey, Frank! ¡Camión bombero! ¡Justo a tiempo! ¿Pero quién cuidará de Carrie? ¡Ajá! ¡Amber, la ambulancia está aquí! ¡Cuidado con esa rama que cae! ¡Tom! ¡Ayuda! ¡Ha habido un accidente! ¿Puedes repararlos a ambos en tu taller? ¡Bien! ¡Parece que Frank puede arreglárselas para caminar! ¡Es un día de doble inspección! ¡No puedes apagar un incendio con ese parachoques roto! ¡El golpe rompió el parachoques también! ¡Y tu sirena! ¡Repararás a ambos, ¿verdad, Tom? ¡Démosle a Frank un parachoques nuevo primero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Tom? ¿Cuál le quedará bien a Frank? ¡Sí! ¡Ese le quedará perfecto! ¡Genial! ¡Frank está mucho mejor! ¡Ahora arreglemos a Amber! ¡Será mejor que tengas uno para Amber también! ¡No! ¡Demasiado grande! ¡Sí! ¡Ese es del tamaño correcto! ¡Casi listo! ¡Por último, una nueva sirena! ¡Tom! ¿Puedes seleccionar el correcto? ¡Parece que Amber quiere elegir su propia sirena! ¡Elección perfecta! ¡Te ves muy bien, Amber! ¿Listo para terminar tu misión de emergencia? ¡Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Ajá! ¡Una linterna de luz potente para Amber para que vea mejor! ¡Bien! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Rápido, chicos! ¡Amber, cuidado! ¡Gracias a la linterna evitaste una situación muy peligrosa! ¡Tu temperatura es muy alta! ¡Necesitas una pastilla! ¡Uf! ¡Carrie está mucho mejor! ¡Y el fuego finalmente se apagó! ¡Siempre debes estar seguro! ¡Incluso en una emergencia! ¡Hola, Dani! ¿Qué estás construyendo? ¿Un tanque de agua? ¡Eso es muy bueno para AutoCity! ¡El último paso es una tubería para vincular el tanque al suministro de agua! ¡Ten cuidado al retroceder, Dani! ¡Mira siempre hacia atrás! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡La grúa de Dani! ¿Estás bien, Dani? ¡Tom vino a ver el tanque de agua! ¿Puedes ayudarnos, Tom? ¡Te vas al taller de Tom, Dani! ¡No hay necesidad de estar nervioso! Tom está inspeccionando las reparaciones antes de ponerse a trabajar. ¿Puedes arreglar la grúa de Dani? ¡Oh, no! ¡El casco de Dani está aplastado! ¡No te preocupes! ¡Tom lo arreglará! ¿Tienes alguna grúa de repuesto, Tom? ¿Cuál es el mejor tamaño para Dani? ¡Respira hondo, Danny! ¡Es hora de la nueva grúa! ¡Te ves como nuevo, Danny! ¡Ahora es el momento de buscar un casco! ¿De qué color es el casco de Danny? ¡Correcto! ¡Es amarillo! ¡Casi terminamos con las reparaciones, Danny! ¡Todo listo! ¡Un ajuste perfecto! ¡Gracias, Tom! Antes de que te vayas, Tom tiene una última sorpresa. ¡Qué podría ser! ¡Un espejo lateral! ¡Ahora, Danny, puedes ver cuando estés retrocediendo! ¡Qué buen agregado, Tom! ¡Muchas gracias, Tom! ¡Nos vemos! ¿Cómo te sientes, Danny? ¡Vuelve al trabajo! ¡Un pensamiento inteligente es usar el espejo lateral! ¡La seguridad es primero! ¡Todo despejado! ¡Ahora el tanque de agua de AutoCity está listo para funcionar! ¡Hola, Lily! ¿Llevando a los bebés a la escuela? ¡Hay mucho sol! ¡Deberías usar gafas! ¡Cuidado, Lily! ¿Están todos bien? Quizás sea mejor dejar salir a los bebés. ¡Oh, no! ¡Tu rampa está rota! Tom, ¿puedes ayudar a Lily? ¡Los bebés necesitan llegar a la escuela! Tom, ¿estás investigando las reparaciones? ¡Lily necesita una nueva rampa! ¡Oh, no! ¡El parachoques de Lily también está doblado! ¡Es hora de empezar con las reparaciones, Tom! ¡Primero, ocupémonos de esa rampa! ¡Hola, bebés! ¡La rampa está casi segura! ¡Un ajuste perfecto! ¡Ahora es el momento de buscarle a Lily un parachoques nuevo! ¡Mmm, ¿cuál funcionaría para Lily? ¡Eso parece un poco pequeño, Tom! ¡Gran elección, bebés! ¡El nuevo parachoques de Lily necesita estar bien sujeto! ¡Todo listo! ¡Lily, es hora de ir a buscar a los bebés a la escuela! ¡Pero antes de que se vayan, Tom les tiene una última sorpresa! ¡Gafas de sol, por supuesto! ¡Lily, ahora puedes verlos a todos cuando haya sol! ¡Veamos cómo funciona la nueva rampa! ¡Funciona muy bien! ¡Muchas gracias, Tom! ¡La seguridad solar es muy importante! ¡Lily, ¿te encantan tus nuevas gafas de sol? ¡¿Qué pasa, Lily?! ¡Afortunadamente viste esa cáscara de plátano! ¡Muy buen trabajo, Lily! ¡Hola, Gary! ¿Estás herido? ¡Sin recolección de basura por un día, ¿verdad? ¡Garry! ¡Vamos! ¡Recuerda lo que dijo Amber! ¡Garry, no! ¡Tu tenedor aún no está curado! ¡Oh, oh, no puedes moverte! ¡Hey, Tom! ¡Los tenedores de Gary están bloqueados! ¡Ahora vamos al taller de Tom! ¡Echemos un vistazo al problema! ¡El tenedor está doblado y el brazo está roto! ¡La luz superior también está mala! ¡No te preocupes, Gary! ¡Tom, es un experto! ¡Comencemos reemplazando tu tenedor, Gary! ¡Ahí está! ¿Listo, Gary? ¡El nuevo brazo funciona perfectamente! ¡Aprovechando que estás ahí, Gary necesita una luz superior nueva! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Guau, Gary! ¡Estás como nuevo! ¿Tom? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ese gancho de agarre ayudará a Gary a llevar los contenedores de basura! ¡Es como tener un brazo extra! ¡Ahora estás listo para volver al trabajo! ¡Adiós, Tom! ¡Te veo luego! ¡Eso me parece pesado! ¡Tienes que tener más cuidado! ¿Por qué no usas tu brazo extra? ¡Eso fue increíble y muy divertido! ¡El gancho de agarre está haciendo su trabajo mucho más fácil! ¿Aprendiste lo importante de siempre seguir los consejos del médico? ¡Más rápido, Marley! ¡Las rocas están bloqueando la salida! ¡Oh, no! ¡Estás atrapado! ¡Hola, Super Taladro! ¿Estás aquí para ayudar a Marley? ¡Perforemos las rocas! ¡Rápido! ¡Apártense del camino! ¡Ey, Tom! ¡Super Taladro está herido! ¡Reparémoslo en tu taller primero! ¡Marley, ten paciencia! ¡Ya volvemos! ¡Echémosle un vistazo! ¡Tu taladro recibió un mal golpe! ¡Y tus lentes de seguridad están rotos! ¡Pero no te preocupes! ¡Tom te arreglará! ¿Empezamos? ¡Retiremos el taladro roto! ¡Es hora de uno nuevo! Tom, ¿no tienes otro taladro? ¡Eso no funcionará! ¡Es un poco diferente! ¿Qué? ¿Tienes otro taladro? ¡Ajá! ¡Vamos a pintarlo en el color correcto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Finalmente los lentes son rotos de seguridad! ¿Tienes el tamaño adecuado para Super Taladro? ¡Ajuste perfecto! ¡Super Taladro finalmente volverá a la normalidad! ¿Listo para volver y ayudar a Marley? Tom, ¿tienes algo más para Super Taladro? ¡Ajá! ¡Un rayo de telequinesis para protegerte de las sonrocas que caen! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Aguanta, Marley! ¡Super Taladro está en camino! ¡Y finalmente está aquí! ¡Rápido! ¡Usa el rayo de telequinesis! ¡Eso estuvo cerca! ¡Siempre debes tener cuidado en lugares como este!